Níger está rodeada de militares. Por un lado, los líderes golpistas de la Guardia Presidencial gobiernan el país desde el 28 de julio. Y otros ejércitos que dieron golpes de Estado en las vecinas Mali y Burkina Faso los respaldan. Del otro lado, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, presiona al país con la posibilidad de una intervención militar, aunque en los 15 países que conforman el organismo no hay consenso, ni siquiera dentro de la propia Nigeria, que es la nación que ostenta la presidencia temporal de la CDAO. Antes de comenzar nuestro debate sobre el golpe de Estado en Níger, sus causas y sus consecuencias, veamos el siguiente reporte en el que Mar Romero Sala nos explica más sobre las divisiones que esto ha provocado en África Occidental. Una intervención militar en Níger para sacar del poder a la Junta Militar Golpista. Esta es la amenaza de la CDAO, el bloque de países de África Occidental, donde la unidad es un espejismo. La CDAO tiene sanciones impuestas sobre tres de sus países, Burkina Faso, Mali y Guinea, estados que han vivido cinco golpes en los últimos dos años, que han derivado en juntas militares en el poder. Y precisamente son los que apoyan a los militares en Níger. Advertimos que cualquier intervención militar contra Níger sería equivalente a una declaración de guerra contra Burkina Faso y Mali. Advertimos que cualquier intervención militar contra Níger llevaría a la retirada de Burkina Faso y Mali de la CDAO. La organización nunca planteó una intervención militar en Mali o Burkina Faso, pero parece que el golpe de Níger es la gota que colmó el vaso. Al menos eso defienden países como Nigeria, la principal potencia militar y económica de la organización, y Senegal, entre otros que son favorables a enviar tropas. ¿Por qué deberían ir nuestros soldados? Deberían ir por dos razones. La primera es que estamos dentro de una organización comunitaria que lo ha decidido así y que se llama la CDAO. La segunda es la convicción de Senegal de la importancia de parar estos golpes de Estado. Sin embargo, el plan de intervención militar no encuentra todos los aliados necesarios. El poder legislativo en Nigeria no autorizó el envío de sus soldados a Níger. La CDAO envió una delegación a Chad, Argelia y Libia, países que comparten fronteras amplias con Níger, para buscar su apoyo. Argelia y Chad se han pronunciado en contra del uso de la fuerza, complicando todavía más los planes de la CDAO. Níger es un aliado clave de Occidente en la lucha contra los grupos yihadistas y apetecido por su uranio. Esto era una región donde los sentimientos anticolonialistas, especialmente contra Francia, han crecido. Y la presencia rusa a través de la milicia Wagner se propaga. ¿Qué está en juego entonces con este golpe de Estado? Para analizarlo, hoy en el debate, desde Buenos Aires se conecta Silvia Perazo, magíster en Historia con especialización en África Contemporánea. Y en Ciudad de México está Rubén Peña Carmona, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, especialista en procesos políticos en África y profesor en la Universidad La Salle y en la UNAM. A ustedes dos, gracias por acompañarnos en el debate. Y a ustedes, nuestra audiencia, también les quiero abrir esta pregunta. ¿Qué opinan del golpe de Estado en Níger? Los leemos en las redes sociales, donde pueden comentar con el hashtag, perdón, numeral, el debate F24. Y nuestras cuentas son arrobafrance24-es. Estamos así en Twitter, Facebook, Instagram y Threads. Quiero entonces también recordarles que pueden repetir estos programas en nuestro canal de YouTube o escucharlos en podcast, en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Silvia Perazo, bienvenida a El Debate. Y quiero comenzar con usted por una pregunta para impulsar este debate. ¿Qué tiene de distinto este golpe de Estado en Níger a diferencia de los que han ocurrido desde el 2020 en las vecinas Mali, Burkina Faso y Guinea? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar acá. Bueno, a ver, técnicamente es lo mismo, ¿no? Es la interrupción del orden constitucional por una sonora militar. O sea, técnicamente es lo mismo. Lo que pasa es que al sumarse a los otros dos estados del Sahel, prende, enciende una alarma regional. Por otra parte, no hay que olvidar lo que decíamos también antes en la síntesis, ¿no? Todas las manifestaciones antifrancesas que tuvieron en varios estados del Sahel y de África Occidental, como es el caso de Mali, de Burkina Faso, inclusive de Guinea, inclusive de República Centroafricana, le agregan gravedad a este golpe de Estado porque el sentimiento francés, antifrancés, digamos, puede propagarse y de hecho ya se propagó a Níger. Entonces, digamos, lo diferente es la proyección regional que tiene, ¿no? La CDAO no había tomado cartas en el asunto con los otros golpes de Estado, sí lo hace con la situación en Níger porque entiende que toda la estabilidad de la región está en peligro si se tiene tres estados que de una u otra forma van a ser más favorables, ¿no? A la influencia rusa que a la influencia occidental francesa. Entonces, por eso es la... Estas son las diferencias más importantes con lo que ha pasado en otros estados, ¿no? Yo diría eso para comenzar. Rubén Peña Carmona, también a usted le quiero dar la bienvenida aquí al debate y cuéntenos usted qué opina, qué tiene de distinto este golpe de Estado en Níger o si por el contrario lo que hace es fortalecer este bloque del que ya nos ha hablado Silvia. Hola, buenas tardes. Sí, en el mismo sentido que lo menciona Silvia, considero que, y como se menciona en la síntesis, pues es como la gota que derrama el vaso, o sea, es ya una preocupación regional, o sea, el que haya juntas militares en tres estados con una situación de inseguridad importante, bueno, ya prende los focos de alarma a nivel regional y por supuesto la preocupación de los socios en Occidente. Pero también quisiera señalar el punto de que Níger era, junto con Chad, eran un punto nodal para la lucha en contra del yihadismo y la inseguridad en la región donde había bases y tropas importantes, no solamente de Francia, sino también de Estados Unidos y de Alemania, y que con este golpe militar se va a complicar esa situación, aunado a lo que comentaba Silvia, el hartazgo de la gente, o sea, el hartazgo de esa población que está a favor de los golpistas respecto de la presencia francesa, ha habido manifestaciones importantes en contra de la presencia francesa en Níger y dando señales de apoyo o de simpatía hacia Rusia con todo lo que eso implica. Entonces, por eso me parece que es ese rasgo distintivo de lo que había pasado en 2020, 2021, en Burkina Faso, en Guinea-Conakry y también en Mali. Quiero proponerles entonces que nos dediquemos primero a entender estas causas estructurales para luego sí discutir la división que el golpe de Estado ha creado tanto en África como, por supuesto, las diversas posturas que ha tomado Occidente que son un poco matizadas también. Rubén, quiero ir con usted. Usted habla de que Níger y Chad han sido un punto nodal en la lucha contra los grupos yihadistas. ¿Por qué? Sí, Níger y Chad han estado vinculados en todos los proyectos de seguridad en la región del Sahel, participando activamente con Francia en contra de la insurgencia yihadista, los grupos islámicos terroristas que se han desplegado en la región. y Chad y Níger son socios importantes de Occidente, de la Unión Europea, principalmente de Francia y Estados Unidos. Tuvimos problemas técnicos con Rubén mientras logramos reconectarlo a nuestra señal. Quiero ir con usted, Silvia, para que nos pueda complementar y entender geopolíticamente cuál es la importancia de Níger a nivel militar. Bueno, en línea con lo que estaba diciendo Rubén, continúo el razonamiento de él. El problema yihadista en África es una cuestión seria desde hace más de 10 años y Níger tiene como dos funciones. Por un lado, al ser aliado de Occidente, el gobierno de puesto era aliado de Occidente, sobre todo de Francia y de Estados Unidos, y tenía como dos funciones. Por un lado, la lucha en el norte contra a Kim y por otro lado, la lucha en la región del Lago Chad con Boko Haram. Entonces, de hecho, Francia había sponsoreado el grupo G5 Sahel y con Nigeria. Níger trabajaba conjuntamente en la fuerza multilacional conjunta para evitar el terrorismo en la zona del Lago Chad. Entonces, estos dos grupos de lucha antiyihadistas están en riesgo con la interrupción del orden constitucional en Níger. Esto por un lado. Por otro lado, Francia siempre ha tenido en sus excolonias un espacio de intervención exclusiva. Esto también se pone en juego en este momento, igual que Estados Unidos, porque sus aliados, digamos, Malí y Burkina Faso, han tomado distancia de la postura de Francia. Entonces, digamos, a Francia como base en el Sahel para la lucha antiterrorista le quedaba Níger y Chad. Chad, si bien es un aliado, probablemente sea el aliado más firme que tiene Francia en todo el Sahel, se ha pronunciado en contra de la intervención armada. Entonces, ahí también hay cierto resquebrajamiento. Hay otro aspecto que no hay que olvidar de esto y es que no solamente Níger está comprometido con la lucha antiterrorista, que lo está, como decía Rubén antes, totalmente, es así, pero también está comprometido, estaba, el gobierno de opuesto, estaba comprometido en frenar las caravanas de migrantes ilegales que atravesaban el Sahara para llegar a Libia y luego cruzar de allí a Europa. Entonces, son dos aspectos cruciales y álgidos que Níger representa para Occidente, especialmente para Francia, especialmente para Estados Unidos. Tampoco hay que olvidar que los soldados desmovilizados de la operación Barkan de Malí están en Níger en este momento y que algunos han comenzado a ser evacuados, otros no. Tampoco hay que olvidar que Estados Unidos ha invertido mucho en las fuerzas armadas de Níger para mejorarlas en esto de la lucha antijihadista y que además tiene una base de drones en Níger. Entonces, para ellos el cambio de gobierno no es un hecho más, no es un suceso más. Les cambia geopolíticamente su postura en la región. Claro, y además, precisamente porque como usted lo plantea, Níger se estaba convirtiendo en este refugio, por decirlo así, de militares occidentales que habían sido expulsados por las juntas militares en Mali y en Burkina Faso. Rubén, en este sentido le quiero preguntar ¿a qué se debe el crecimiento del sentimiento anticolonialista en esos países de África Occidental? Sí, tiene que ver con la situación económica. Como bien sabemos, los países o las excolonias franceses tienen un vínculo económico importante en materia, no solamente económica, en materia también de seguridad y la población a quien ve en el terreno pues lo que ve la presencia pues es de Francia y la población pues la crisis económica y toda esta, la cuestión del desempleo y toda esta cuestión pues se lo atribuye a la presencia francesa, ¿no? las tropas ¿de quiénes son las tropas de las que vienen? Pues las tropas francesas y entonces lo relacionan justo su situación económica, lo relacionan con Francia. Es por eso el hartazgo de la población respecto de la presencia de Francia, ¿no? Y entonces todo lo que está digamos mal en el país en cuestión económica pues se lo atribuye a la explotación de los recursos, ¿no? por parte de las empresas francesas en particular el uranio, ¿no? Entonces es por eso este hartazgo y el vínculo histórico que hay, ¿no? Este vínculo histórico en la colonia. Silvia, quiero retomar un punto importantísimo que menciona Rubén y es el uranio, la explotación del uranio que es un metal que funciona, radioactivo, que funciona para la producción de la energía nuclear y también para crear los tratamientos contra el cáncer y un uranio del que Francia depende altamente. ¿Cuál es el interés sobre todo francés y europeo del uranio que se produce en Níger? Bueno, continúo con el razonamiento de Rubén porque es absolutamente exacto, ¿no? O sea, Francia tiene un rol histórico, ¿no? Como ex metrópoli de Níger y entonces en general y acá retomo también la cuestión económica en todos los países de África Occidental pero en este caso especialmente en la cuestión de Níger, en general digamos la explotación de los recursos naturales terminan siempre siendo otorgadas a empresas concesionarias francesas, ¿no? La ecuación es un poco esta, Francia provee ayuda oficial al desarrollo o promoción del desarrollo o cierta transferencia científica y tecnológica y a cambio de eso, ¿no? La población está también muy cansada de esto, De esta edad y va en general de este tipo de cooperación a cambio de eso se le concede la explotación de los recursos naturales. En el caso de uranio del uranio en Níger es el sexto exportador mundial de uranio, ¿no? El 40% mínimo en el 2022 de la producción de electricidad de Francia dependía del uranio de Níger, ¿no? Recuerden esas cifras porque, por ejemplo, en Níger el 89% de la población no tiene energía eléctrica y la que tiene proviene de Nigeria. Entonces, esto es visto como una explotación terrible, ¿no? Es decir, que el uranio de Níger favorezca la economía francesa y el bienestar de la población francesa y que nada de eso quede en Níger. Además, hay otra cuestión. En Níger, por ejemplo, por cada unidad de uranio que se vende quedan 11 euros y cuando eso se revende en el continente europeo sacan 200 euros. Entonces, se ve esto como una explotación. Esto también hay que verlo detrás del golpe de Estado porque de una u otra forma, sin haber un motivo digamos claro o permanente que se haya esgrimido, el nacionalismo nigerino sale en este sentido, ¿no? Sale como en una reivindicación de los recursos que están siendo expoliados por una potencia colonial. Así se ve dentro de Níger y por eso los apoyos al golpe. Y aunque es un misterio aún las causas exactas del golpe, Rubén, ¿qué tanto cree usted que este nacionalismo y esta denuncia de explotación colonialista por parte de Francia está como una de las causas de este golpe de Estado? No, me parece que dentro del golpe de Estado tiene que ver también otras cuestiones de orden político, como por ejemplo la relación o el alineamiento que hay de las juntas militares regionales respecto de otros socios no tradicionales, entiéndase como Rusia. Entonces, el gobierno de Mohamed Basun, un gobierno más apegado hacia Occidente, pues entonces el interés de la Junta Militar tiene que ver más con cambiar esa tendencia. Bueno, y quiero preguntarles algo a propósito, vamos a mostrar un mapa precisamente sobre estos países que estarían a favor de la intervención militar en Níger, pero más que ver quiénes están a favor o no, lo que quiero es precisamente mostrarle a nuestra audiencia es un poco posicionarlos geopolíticamente y es como ven Níger en el extremo superior derecho limitando con Burkina Faso, Nigeria y Mali y además al norte de Níger están Argelia a su lado izquierdo y Libia a su lado derecho. Y esto lo quiero mostrar precisamente Silvia porque quiero retomar con usted un punto que usted había mencionado antes y es Níger no es solo un aliado estratégico importante para Occidente en términos militares, sino también para contener la migración y como usted lo decía van a Libia que es un país que está en guerra y que es muy difícil controlarlos por allí, pero es un poco también esta estrategia europea de controlar sus fronteras más allá de sus fronteras y hacer alianzas con países donde hay gobiernos democráticos para obligarlos a ellos a regular a los migrantes allí. Ahora, con la junta militar al mando en Níger, ¿qué podría pasar? Bueno, con una junta militar que claramente no es amiga de Occidente, digamos, probablemente, digamos, ahora, sin saber exactamente qué es lo que va a pasar y retomando el tema de que no están muy claros cuáles son los objetivos del golpe de Estado, ¿no? Pero sí coincido con Rubén en el tema de Rusia también, eso es algo que es insoslayable, probablemente este control sobre las caravanas migratorias no sea una prioridad para la política exterior de Níger si continúa el gobierno militar. Eso es claro, digamos, también, ¿no? También es claro que, como vos muy bien decías recién, esto de proteger las fronteras más allá de las fronteras también puede ir hacia una presión hacia otros estados de la región y concretamente hacia la CEDEAO para que la CEDEAO tome medidas respecto del golpe que no pueden tomar los estados extrarregionales, ¿no? Esto de la protección de las fronteras más allá de las fronteras es una presión para la CEDEAO, ¿no? En tanto, Francia está perdiendo cierto grado de influencia en el Sahara y en el Sahel, las presiones a la CEDEAO para que resuelva la cuestión vía diplomática o resuelva la cuestión vía armada existen, ¿no? También es importante para Estados Unidos que ha mandado mediadores allí. Francia no los puede mandar porque han expulsado, digamos, a algunos franceses y por esta rispidez que hay, precisamente por lo que hablábamos antes, pero en realidad seguramente el tráfico migratorio no va a ser un eje de la política exterior como sí lo era con el presidente Basun, ¿no? Y las presiones de Francia hay que tenerlas en cuenta en una CEDEAO que está dividida, que claramente desde su creación está dividida en países anglófonos y francófonos, pero que acá el bloque francófono se fracturó, digamos, por el surgimiento de estas juntas militares y que ahora no demuestra no demuestra una unidad y que no tiene tampoco en los aliados digamos extra CEDEAO como el caso de Argelio o el caso de Chávez, no tiene visto bueno para hacer una intervención militar, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Y creo que en este sentido en el que usted habla sobre la división dentro de los países francófonos de la CEDEAO hay dos personajes que son icónicos en toda esta historia y uno es el presidente Mohamed Basun, el destituido en Níger precisamente el 28 de julio y quien había sido el primer presidente elegido a medida o gracias a una transición pacífica del poder ya que Níger desde su independencia en 1960 había sido gobernada siempre por golpes de Estado y yo creo que en gran parte eso lo hacía un aliado de Occidente pero ahora el líder de la Guardia Presidencial que lidera el golpe de Estado es Abduramán Tiani. Rubén, le quiero preguntar quién es este general y cuál es su postura frente a África Occidental y frente a los países francófonos vecinos. Sí, este líder general pues es parte de la cúpula de los militares en Níger que ha estado siempre en esos altos mandos de los militares nigerianos y que tiene además vínculos con otras juntas militares con las que claramente hay un apoyo ya también este público que se ha hecho público como el caso de los militares en Mali y Burkina Faso. Antes también quisiera dejar de lado otro punto del comentario de Silvia que tiene que ver con otro actor importante ya que habías mostrado ahí el mapa que es Argelia. Argelia en ese sentido también tiene un papel ambivalente en el sentido de que provee de recursos a Occidente pero también está en contra de una intervención militar por parte de la CDAO. ¿Por qué? Por lo que estaba comentando Silvia no es que el tema migratorio sea central para la intervención o no en Níger sino porque todas las consecuencias que puede llevar una intervención militar como que el flujo de personas a través de las fronteras sea aún menos controlado porque no es que sean personas migrantes no solo pasan las personas que quieren migrar y llegar a Europa sino también todos los grupos terroristas y yihadistas que tienen actividad en esa región es por eso que también no tenemos que perder de vista y la cuestión de Argelia que también se ha pronunciado en contra de la intervención militar junto con Chá. Silvia se puede hablar de que se está armando un bloque de juntas militares en África Occidental y cuál es la consecuencia de esta nueva alianza tanto para los grupos yihadistas de los que nos habla Rubén como para los migrantes bueno a ver eso creo que lo vamos a saber en los próximos tiempos pero si es verdad que hay una tendencia por lo menos hacia resolver las crisis institucionales a partir de golpes de Estado habría que ver también acá cuál es el papel que juegan algunos otros estados que por ahí no son tan tradicionales en África como es el caso de Rusia más allá de que el Kremlin haya rechazado el golpe y demás pero hay también ciertos intereses dando vuelta por toda la región del Sahara y del Sahel lo más importante de esto me parece a mí una de las cosas más importantes de esto para rescatar es la fragilidad de otros sistemas políticos en la región antes Rubén mencionaba el golpe de Guiné-Bissau también el intento de golpe de Guiné-Bissau eso también hay que tenerlo en cuenta tenemos que entender también que es muy frágil el orden institucional en República Centroafricana que no está en África Occidental pero que está muy cerca de allí también entonces Chad que tiene un gobierno que está lejos de ser un gobierno democrático más allá que tenga el apoyo de Francia Sudán que también está en toda la región de la franja de Vlad al Sudán digamos que está pasando también por un golpe dentro de un golpe entonces la importancia de esto tiene que ver en que puede haber o no un bloque de golpes militares pero es la tendencia que se ve en toda la región de ir a de resolver los problemas institucionales a partir de golpes militares y eso sí creo que es muy preocupante para África en su conjunto de hecho la Unión Africana está muy preocupada respecto de esto le dio 15 días de plazo también a la Junta Militar y en medio de esta tendencia ¿qué papel viene a jugar Rusia especialmente con la expansión de la milicia Wagner Silvia? Bueno a ver hay varios por un lado rumores por otro lado hay varios testimonios que dicen que digamos la milicia Wagner ya había hablado con los que después van a ser los cabecillas del golpe de Estado y esto tiene que ver con muchas cosas además primero por los recursos naturales saben que Wagner es una bueno una compañía un ejército privado una compañía de responsabilidad limitada de seguridad pero que además se maneja como una corporación es decir no solamente provee mercenarios sino que además está involucrada en el negocio de los recursos naturales entonces digamos la seguridad que provee en Mali es a cambio de la explotación de los recursos naturales en República Centroafricana es lo mismo de hecho en República Centroafricana Wagner es la guardia presidencial digamos la guardia del presidente a cambio de concesiones en las minas de oro y de diamantes lo mismo se dice de Níger perdón lo mismo se dice de Sudán entonces el rol de Wagner que aparte en su relación con el Estado ruso es una relación digamos bastante tirante que también puede tener consecuencias en los Estados africanos es precisamente tratar de buscar un lugar donde pueda hacer base para desarrollar su accionar y probablemente también su objetivo sea la explotación del uranio que es un mineral estratégico tal como vos dijiste antes por la provisión de energía nuclear y demás así que en eso también hay que prestar especial atención a cómo se desarrollan estas actividades aunque Rusia tiene interés en expandirse en estos países africanos Rubén le quiero preguntar qué puede perder Níger a cambio además porque es uno de los países más pobres del mundo el 40% de su presupuesto depende de las ayudas que dan países occidentales y que se han congelado a medida de sanciones gran parte de ellas y es dinero que ha perdido la junta militar y una de las grandes amenazas es Nigeria quien es no sólo el presidente de la sede agua en este momento sino el que está liderando que se intervenga militarmente al país y como ya lo decía Silvia Nigeria provee la mayor parte de la energía de Níger en este sentido si la junta militar continúa al mando de Níger incluso con la ayuda de los rusos puede soportar las presiones sí me parece que puede soportar las presiones recordemos que también la CDAO tiene sanciones económicas en otros estados a causa de los mismos golpes de estado en Mali y en Burkina Faso y continúan en el poder no han sido tan efectivas esas sanciones económicas lo que podría armar un poco más la entrada de dinero para Níger sería por ejemplo el apoyo que tiene a la ayuda para el desarrollo que recibe desde Francia o de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos pero me parece que la apuesta va a ser cambiar a esos socios por otros socios no tradicionales como Rusia o China que ya tienen presencia en el país y respecto a esto la explotación de los recursos como bien lo comenta Silvia podría cambiar de manos Wagner tiene experiencia en la explotación de recursos estratégicos si no bien no de un año pero sí de otros como el oro por ejemplo que están presentes en Níger y que son importantes y que lo han estado explotando en otros estados de África donde gobiernan militares lo que mencionaba Silvia de Sudán bueno en ese caso el grupo Wagner tiene ahí la preferencia de comercialización del oro que se exporta de Sudán entonces podría ser el caso de que este grupo también se vea en misjuido en la explotación de los recursos en Níger y en cuanto a otros ingresos económicos me parece que Rusia y quizás también otros actores no tradicionales como el caso de China podrían ser los que reemplacen a los socios tradicionales de la Unión Europea y de Estados Unidos y este cambio de socios que usted plantea podría dejar en duda la efectividad de las medidas de la CDAO y también de la Unión Africana que congrega a los 55 países del continente sí y no solamente este golpe de Estado han estado entredicho las medidas de la Unión Africana y de la CDA desde los golpes de Estado anteriores en Guinea Conac en Burkina Faso en Mali y más recientemente en el mes de abril en el estallido del conflicto en Sudán donde no se ha podido llegar a un acuerdo a pesar de las presiones de Occidente y a pesar de las presiones que vienen desde fuera del continente pero tampoco por parte de las presiones de la Unión Africana Y con este panorama Silvia le quiero preguntar ¿Para usted puede ser efectiva o no una intervención militar por parte de la CDAO en Níger? Bueno a ver yo tengo que decir que digamos en general la imposición de la democracia por la fuerza de las armas siempre ha sido nefasta y las consecuencias humanitarias han sido terribles No hay que perder de vista una cosa Para nosotros la democracia es un bien sumamente preciado Yo vengo de Argentina pero acá estoy con gente de México y ustedes que están en Colombia para nosotros la democracia es sumamente preciado pero otros estados otras poblaciones otros pueblos que no tienen tradición democrática no lo ven de esa manera Entonces imponer por la fuerza de las armas es una flagrante violación al derecho internacional porque nos guste o no es una violación a las fronteras y es un asunto el tema del golpe de Estado como cada pueblo tiene derecho a elegir o a manejar sus asuntos políticos como quiera es un asunto interno del Estado Entonces es uno de los principios de Naciones Unidas la no injerencia de los asuntos internos del Estado Entonces acá en el tema de la resolución por la fuerza hay mucho interés de Francia hay mucho interés de Estados Unidos y hay mucho interés de una potencia regional como es Nigeria que de una u otra forma quiere también recuperar ese rol digamos rector militar porque el rol rector en África lo tiene pero digamos desde el punto de vista militar que tenía por ejemplo la década del 90 y al principio de los 2000 pero la verdad es que si uno analiza todas las intervenciones humanitarias que así se llaman para por ejemplo el caso de Libia o el caso de Afganistán la verdad que la experiencia es nefasta para las poblaciones que lo han tenido que soportar ¿y usted qué opina de la intervención militar de la CDA o Rubén y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en las anteriores desde 1990 sí me parece que sería catastrófico coincido con el análisis de Silvia una intervención militar en Níger sería catastrófico para la población no solamente en términos económicos sino también en otros factores como lo que habíamos mencionado como la migración o el desplazamiento forzado la migración y también el paso para grupos yihadistas por un punto pero también significaría una fractura regional dentro de la misma organización de la CDAO porque como bien lo hemos mencionado a lo largo del programa hay posiciones en contra y hay posiciones a favor de la intervención entonces me parece que ahí habría una fractura dentro de la política regional africana y las consecuencias catastróficas para la población en Níger y para cerrar nuestro programa Rubén le quiero preguntar cuál es su conclusión del golpe de estado en Níger y qué cree usted que pueda pasar sin jugar a tener nuestra bola toda poderosa sí así a arriesgarme a equivocarme me parece que tiene que atravesar por una solución diplomática en la cual la CDAO y otros actores regionales llámese Chad y Argelia que podrían presionar de manera política se pueda llegar a una negociación con la junta militar el peor escenario que veo es una intervención militar Mejor escenario negociación peor escenario una intervención para Rubén y para usted Silvia Bueno yo coincido 100% con lo que dice Rubén no sabemos lo que va a pasar pero ojalá sigan las negociaciones y dijemos los ultimátum de lado porque es la única manera en que esto se va a poder solucionar y yo creo también que más allá que hay que confiar en el pueblo nigerino es decir más allá de las presiones regionales y extrarregionales y demás el pueblo tiene capacidad el pueblo nigerino tiene capacidad más allá de su situación económica tiene capacidad como para decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no ustedes mencionaban algunos presidentes que fueron paradigmáticos dentro de niger y ellos se apoyaron en la gente entonces me parece que hay que confiar dejar de infantilizar al continente africano en general y hay que confiar en que los pueblos en concordancia con la región y con las organizaciones regionales pueden encontrar una salida pacífica a esta cuestión donde no se agrave la situación humanitaria en niger creo que voy a enfatizar en esa frase que usted dice dejar de infantilizar al continente africano silvia perazo y rubén peña gracias por acompañarnos y a ustedes nuestra audiencia gracias por estar aquí con nosotros y también le agradezco a nuestro equipo técnico por hacer el debate posible la producción del programa la tuvo Giovanni Agudelo y la de los invitados Tania Herrera sigan con nosotros en Franz 24 a nuestro